Voy a despedir este reportaje del Orgullo Gay con los guapos, con los representantes de lo que ha sido el Orgullo 2014 que están aquí todos juntos, ganador, primer finalista, segundo finalista, un tío muy salado que me he encontrado por aquí de Málaga Mister Sonrisa Sí, Mister Sonrisa, no me extraña Bueno chicos, voy a preguntar primero al ganador, si me dais permiso chicos ¿Qué opinas acerca de todo esto que se ha suscitado con el tema de Ana Botella que parecía que nos dejaba celebrar vuestro día? Mira, me has hecho una pregunta que me interesaba mucho contestar Me voy a ir un poco por las ramas pero voy a decir algo claro La Ana Botella se debería dedicar más a jugar al parchís y dejar realmente que hagamos eventos y que creemos más cultura que esto realmente enriquece al país y sobre todo nos ayuda a que los gays realmente sigamos ahí dándolo todo y realmente mostrando que los gays somos lo más Yo te iba a preguntar que cuál iba a ser tu iniciativa para este año pero lo veo bastante claro Bueno, te la puedo decir, me gustaría decir algo Que realmente se ocupe más de dar más oportunidades a los jóvenes porque necesitamos más cultura en este país ¿Representación o candidatura a Europa este año por parte de España se verá representada o tendremos una ausencia como el año pasado? No, yo creo que se va a ver representada Europa y mundo Bueno chicos, quiero preguntaros así un poquito en general a todos También sobre todo estamos preguntando lo mismo porque hay una problemática este año que todos conocemos con el tema político ¿Y queréis dar algún mensaje vosotros? Vamos, que esto no pueden con ello, es lo más grande que tiene Madrid, es una de las fiestas más grandes que tiene Madrid Y no van a poder con ello Sobre todo que en España aunque seamos libres hay muchos países que no lo son y tenemos que seguir luchando por ellos Y pues eso, que lo permitan porque ya también el tema económico, todo el dinero que mueve y demás deberían de mirar muchísimos factores ¿Y proyectos para un míster gay? ¿Esto abre puertas, cierra puertas? ¿Podéis trabajar en el mundo de la moda igual que los míster de antaño que ya no funcionan? Hombre, la verdad que declararse homosexual hoy en día, aunque digamos que somos un país libre, hay mucha hipocresía, mucha Y estar aquí con unas bandas sé que puede repercutir problemas, pero aquí estamos y seguiremos luchando por nuestras reivindicaciones Seguro que nos abre puertas y esto ha sido lo mejor, sobre todo compartir con compañeros toda esta experiencia Eso es lo que nos llevamos, pero estamos seguros de que nos va a ir muchísimo mejor a partir de ahora, ¿verdad Jesús? Yo creo que las puertas se abren si uno no deja de luchar y lo importante es estar ahí apostando por ti mismo Siempre que sea positivo pues se abrirán, de todas maneras ya el hecho de estar aquí todos juntos y eso ya es un paso Y un mensaje final chicos, para que al año que viene cuando lo veáis recordéis esto de una forma entrañable Y que los siguientes que vienen sigan vuestro legado de esta forma tan activa que os veo ahí colaborando a tope y que no os calláis nada Un mensajito, ¿quién se atreve? Que animamos a todo el mundo que os presentéis a Mr. Gay Sprite, que es lo más, que no hay que esconderse de nada Que esto es un orgullo y aquí estamos para declarar nuestros derechos ¡Viva ser gay! Hay que estar orgulloso Totalmente Y darlo todo A ser como uno es, uno mismo y ya está, ir para adelante y da igual lo que piensen los demás Pues desde la Plaza de Colón despedimos aquí con los Mr. Gay, los que son un poquito la imagen un poquito más visible de todo lo que hemos celebrado esta tarde Y nada, desde el Orgullo Gay 2014 cerramos con los Mr. Gay de este año Chao, a luego, a luego Chicos, es una copia